ejercicio 17 para que valor de m la ecuación y igual mx más 3 corresponde a la recta de la figura a ver, aquí tenemos dos puntos señalados que los voy a colocar como par ordenado esto va a corresponder al 1,0 y en este otro caso ese punto que está en el eje y por lo tanto va a corresponder al 0,3 y coloco esos dos puntos de esa forma para poder trabajar con la fórmula de la pendiente que es igual a y sub 2 menos y sub 1 la resta de las y dividido x sub 2 menos x sub 1 y efectúo el reemplazo basado en en esos dos pares ordenados entonces reemplazo la resta de las y 3 menos 0 y ahora la resta de las x 0 menos 1 3 menos 0 es 3 0 menos 1 es menos 1 y eso da menos 3 por lo tanto la pendiente de esta recta corresponde a menos 3 alternativa a y en el eje y y 6 8 12 15 16 18